Hola, en la siguiente práctica explicaremos algunos conceptos y se harán las desindicaciones para aplicar un cordón de soldadura por el proceso GEMAO, soldadura por arco de metal y gas, el cual consiste en un proceso semiautomático de soldadura por arco eléctrico. Está orientado principalmente a los estudiantes de los programas tecnológicos y profesionales y a los demás usuarios del Centro de Investigación y Desarrollo en Soldadura CIDES de la institución universitaria Pascual Bravo. Para esta práctica debemos de conocer cómo seleccionar y ajustar los parámetros del proceso, tales como el método de transferencia, el tipo de gas y el aporte. Con base en estos se seleccionará el voltaje y la salida de la larga. En la realización de la práctica vamos a necesitar los elementos de protección personales, tales como overhaul o bata de laboratorio manga larga, botas de seguridad, peto de carnaza, guantes de carnaza, mangas de carnaza en caso de que la blusa sea manga corta, careta de soldadura con una sombra superior a 10, capucha de protección y gafas de seguridad con respirador o filtro apropiado. La herramienta que utilizaremos para este proceso es un corta frío, ya que en algunos casos tenemos un exceso o mucha salida de alambre, entonces para tener una distancia correcta. Y para hacer la aplicación de la soldadura como material base utilizaremos un acero estructural ASM36 de 3 octavos o 10 milímetros de espesor y con las siguientes dimensiones 75 milímetros de ancho y 130 de largo. En esta práctica realizaremos varias aplicaciones con los diferentes métodos de transferencia que se pueden hacer con soldadura GEMAO. Además haremos una unión y mostraremos las dimensiones y los ángulos de bisel que deben tener cada una de las placas. Para seleccionar el material de aporte utilizaremos una tabla en la cual nos habla que dependiendo del material y el tipo de proceso hay un diferente tipo de código bajo la WS que es la sociedad americana de soldadura. En este caso que vamos a soldar acero al carbono, los electrodos se encuentran clasificados bajo la WS A5.18. Este equipo de soldadura se caracteriza por tener una fuente de potencia, una unidad de alimentación del alambre y una antorcha con su respectiva pinza o masa. El material de aporte es alimentado de forma continua, así como la corriente y el gas de protección a través de la pistola y los cables que la conectan a la unidad de alimentación. Cabe resaltar que se debe velar por el buen estado de los cables, la pinza, la tobera y la punta de contacto. Además, verificaremos la presión de gas y el estado de los rodillos. Procederemos a encender la máquina, para esto se gira el switch de la parte delantera y oprimimos el botón por unos segundos. Una vez se enciendan y apaguen los pilotos del panel de control, seleccionamos qué voltaje y amperaje vamos a usar según el método de transferencia. Primero que todo, debemos de conocer los métodos de transferencia que se pueden utilizar en el proceso GMAO, los cuales son cortocircuito, globular y spray. En el modo de transferencia de metal por cortocircuito, se caracteriza por un contacto periódico entre el electrodo y el charco de soldadura y se caracteriza por ser empleado en espesores no superiores a un cuarto. Cabe aclarar que este proceso de los 3D métodos de transferencia es el que se puede aplicar en todo tipo diferentes de posiciones. El modo de transferencia globular hace parte del grupo de los modos de vuelo libre, es decir, se forman gotas de metal líquido, las cuales llegan a triplicar el diámetro del electrodo. Estas gotas pueden transmitirse de 1 a 10 veces por segundo. El modo de transferencia spray se caracteriza por formar gotas pequeñas, con un diámetro menor al diámetro del electrodo, las cuales se pueden transmitir hasta 400 en 1 segundo. Esto sucede gracias a los altos niveles de voltaje y corriente. Este método de transferencia se utiliza para grandes espesores y solamente en posiciones planas. El material de aporte utilizado para aplicar la soldadura en el material base, base del ER-70C6 como lo da la WS. Además, se utilizará el gas, que su principal función es que crea la atmósfera ideal para la transferencia de metal y el charco de soldadura para una correcta aplicación, además de proteger el charco de soldadura del oxígeno que en el ambiente. Así que la buena selección de este es indispensable para una correcta aplicación. Este se clasifica según el método de transferencia y el tipo de material base. Una vez identificados los materiales a soldar, el modo de transferencia de metal y, en consecuencia, el gas de protección, se selecciona el nivel de corriente proporcionada por la tabla verificada en el libro de la WS. Ahí podemos identificar, dependiendo de la espesoría del material, el tipo de voltaje y la velocidad de avance de alimentación del alambre. Nos preparamos para encender el arco sobre el material base, posicionamos la pinza en la mesa, nos acomodamos y presionamos el interruptor de la antorcha, manteniendo una adecuada longitud de arco y un avance constante. Obtendremos un cordón limpio, sin escoria y de buena presentación. En esta práctica llevaremos a cabo un cordón de avance lineal con cada uno de los métodos de transferencia para la posición 1G o plana y uno más para cortocircuito con movimiento de zig-zag en posición 3G o vertical ascendente. ¡Gracias! 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 Este proceso no requiere de tanta técnica y por eso es una práctica de fácil aprendizaje. Con una buena selección de métodos de transferencia, material de aporte y tipo de gas, se puede lograr una buena aplicación y un buen resultado en la pieza. ¡Gracias!